Hola, nuestro invitado de hoy es un poeta romántico, considerado el creador del vallenato lírico, quien con su gran corazón y alma noble ha conquistado a cientos de amigos y amantes de la música vallenata. Sus composiciones han trascendido a nivel nacional e internacional. Hoy lo homenajeamos porque valoramos todo el aporte que ha realizado a nuestra música vallenata. Bienvenidos a Entrenos. Hoy los saludo desde la casa del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello, quien nos ha permitido llegar hasta acá para hablar, conversar con él y bueno, abrirnos todo su corazón para contarnos detalles de toda su vida profesional, toda su vida artística y ese legado que le ha dejado a nuestra música vallenata. Maestro, bienvenido Entrenos. Aquí Entrenos. No, mucho gusto, un placer estar aquí contigo en tu programa. Estoy a tu disposición para contestar preguntas sensatas y hasta las insensatas también. Maestro, acabamos de vivir, bueno, un gran homenaje que le rindieron en su cumpleaños número 85, la gobernación del Cesar y el Centro Cultural de la Música Vallenata le ha rendido este merecidísimo homenaje donde también observamos el lanzamiento, la presentación de este libro y pues del CD. Sí, claro. ¿Cómo recibió usted este homenaje que lo ha podido disfrutar en vida, que ha podido vivir y palpar cada una de esas expresiones de cariño? Bueno, yo creo que la característica de este homenaje es que primera vez en la vida que me la pasé con las lágrimas, me emocioné demasiado, nunca me había emocionado. Fue espectacular ese homenaje que me hizo la gobernación, mucho agradecimiento a la gobernadora, a los émicos y a todo ese personal de la gobernación, a Liga Alberto, por ese reconocimiento que me hicieron. Yo no me lo esperaba de esa magnitud, yo pensaba que me iba a dar una colación y que ya, muy bueno, muy hermoso, me la pasé casi todo, todo, estaba llorando que apurado de ir para cantar, estaba muy estresado de la emoción. Además que no solamente observamos el libro, el CD, sino que también, claro, el libro de Fausto Cote, de la autoría Fausto Cote, sino que también observamos a su gemelo. La escultura en cera que reposará en el salón de los famosos en el Centro Cultural de la Música Vallenata. Impresionante. Lo vimos impresionado usted cuando lo vio. Estaba cantando y me hacían con el dedo así, y cuando yo miro, yo me decía, pero si el que yo estoy cantando es acá abajo, porque estoy ahí arriba, porque a mí no me hablaron de qué. Yo pensé que si iba a ser al final, me tomó de sorpresa. Maestro, idéntico usted. Idéntico. Idéntico, idéntico. Maestro, usted es considerado el creador del vallenato lírico. Es definitivamente una pieza, por decirlo así, permítame el término, inigualable, incomparable e invaluable para nuestra música vallenata. Usted es un referente que va a dejar su legado por siempre. ¿Cuándo nace en Gustavo Gutiérrez Cabello ese amor por la música? Y especialmente por el vallenato, porque no solamente está con las letras vallenata, sino que también tuvo inspiración en otros géneros. Sí, en el ambiente en que yo me crié, mi papá le gustaba mucho la música instrumental, él oía mucho tango, música de Italia, le gustaba mucho. Tocaba violín, tocaba piano, puro balsas y esas cosas. Entonces yo no me crié bajo la influencia vallenata. Por eso es que mi vallenato es distinto. Porque yo, mi papá, tenía unos LPs en esa época de declamadores. Yo me fui criando yendo al Indio Duarte, el otro declamador de México. Y eso me fue creando un gusto por la poesía. En el Colegio Nariño también profesores nos ponían a leer poetas españoles y a declamar. Y con Jaime Molina, en la serenata, declamando. Un ambiente distinto. Como a los 23 años, yo me fui para Bogotá, tuve un desengaño amoroso. Una novia que yo quería, le escribí un compadre y me dijo que se casó con otro tipo sin decirme nada. Eso me vio duro. Y ahí nació Gustavo Gutiérrez, el compositor, por una frustración amorosa, por un desengaño. O sea que si yo hubiera seguido mi vida normal, de pronto el desengaño hubiera salido a los 40 años, a los 50. No hubiéramos disfrutado. Ya no hubiera compuesto. No estaba en mi cabeza a la edad de 15 años. De 20 años, sé compositor. Yo tocaba guitarra con el trío Malanga, Moncaliano, el Quinky V, con Carlitos Peletas, José Jorge. Nosotros tocábamos, eran boleros, bambucos, rancheras en serenata y en parrandas. Que eran unas parrandas, que llamamos yo parrandas inolvidables porque eran diferentes. No era por plata. Como cambian las cepas. Las parrandas ahora las pagan. Nosotros mismos recogíamos entre todos plata para comprar la botella de Winky. Era por gusto. Salíamos a parrandear los domingos, los sábados. Cuando yo hice mis canciones, yo no estaba pendiente de plata ni de grabaciones. Las cepas más cambian, ¿no? Era gratis. Uno mismo se costeaba los tragos. Y me nació la inspiración. Al principio, yo no sabía si eso era vallenato o no, porque los amigos en la plaza se medio burlaban de mí. Decían que eso no era vallenato. Que era muy lírico, muy poético. A mí me afianzó y me dio fe en mí mismo fue que me grabó Pacho Galán, tres canciones, que era la mejor orquesta de Colombia. Y me grabó la orquesta de Billo Frómeta, de Billo Caracas Boy en Venezuela, que estuvo aquí en Valle de Uparo. Mi papá en el club Valle de Uparo, en el intermedio, se la tocó con el piano a Billo. Y él la grabó y le gustó y me entonces dijo que me pidió la autorización y yo le firmé para aquí. Y la grabó. Eso me dio, me catapultó. Ahí fue que me dio cuenta, porque yo he sido muy tímido. Yo siempre, no me gusta estar en los primeros lugares, sino en la mitad para atrás. Cuando hay reuniones me voy para atrás. Me llevan adelante porque alguien me lleva, ¿no? No soy capaz de sentarme en la primera fila. Me gusta eso. Una vez el maestro Escalón decía que ese era mi defecto, que había salido a tíota, mi mamá de cabello, que era muy tímida. Y todavía, y todavía soy tímido. Pero en medio de esa timidez también hay algo que es el talento y esa nobleza y quizás esa amistad sincera, que muchos la mencionan, la que le ha permitido también llegar tan lejos y escalar a lo más profundo los sentimientos de las personas que lo rodean. Claro, esa timidez de pronto me sirvió porque me aisló. Y la mayoría de los poetas viven aislados mentalmente. Yo, cuando iba a hacer unas canciones, me gustaba estar solitario en un cuarto. Y eso me sirvió porque yo me alejaba del mundanal ruido. Y todavía vivo como en soñaciones. Y me gusta la vida pasible, calmada. No me gustan los tumultos. Me gusta una parrandita, me gusta con cuatro, cinco, seis amigos. Pero como me volví un profesional de la música, pues tocaba en fiestas públicas. Me acostumbré, ¿no? Yo me alacté a todos. Además que usted en medio de esa timidez ha estado con los grandes. O sea, ha estado en procesos incluso porque estuvo muy de la mano. Estuvo ahí, fue una pieza fundamental también en el Festival de la Leyenda Vallenata. Estuvo con esos grandes gestores de este gran festival que hoy nos enorgullece. A los vallenatos y a Colombia. Sí, a mí también me sirvió el apoyo de la primera hermana de mi papá, Consuelo Araújo Noguera. Hernando Molina, en esa casa he conocido a García Márquez, a Álvaro Cepeda, a Samudio. Me hice amigos de ellos, con Escalona, con Colacho, yo con acordeón piano. En ese entorno y con Jaime Molina. Cuando llegaban personajes allá a la plaza que se bajaban a la casa, Hernando Molina, allá llegaba yo. Entonces me relacioné. Pero la timidez, no, no se me quitó. Forma parte intrínsecamente de mí. Y yo me acepto que soy así. Y todos lo aceptamos así, maestro. Y valoramos esa forma de ser tan bonita que tiene. El flaco de oro. ¿Quién lo bautizó el flaco de oro? Reputa que yo, yo era de la Junta de Organizador del Festival, después me retiré cuando a la oficina de turismo. Era yo el director. Y había que poner un seudónimo. Y yo estaba preocupado. ¿Qué seudónimo le pongo? ¿Qué pongo? Y estaba a lado mío el periodista Rafael Oñate Rivera. Y entonces él me dijo. En México está Agustín Lara, que es el flaco de oro. Y aquí en el vallenato el flaco de oro. No hay más flaco que tú. Y me pusieron el flaco de oro. Bueno, pero bien puesto de oro. Y quedó. Maestro, la primera canción que compuso, bueno, me aterra que es la canción como insigne de Gustavo Gutiérrez. Sí, esa fue la que me abrió, Confidencia. Confidencia. Es mi canción preferida porque fue la primera. Y yo en todas mis presentaciones abro con esa. Y creo que es la canción donde yo me conecto más directo con el pueblo. Ahí la gente empieza a cantar. Bésame todo. Es la más pegajosa de mis canciones. Es la que más me gusta. Y cierro con la canción que inmortalizó Diomedes Díaz, ese monstruo del vallenato. Sin medir distancia. Que eso es, con esa cierro. Abro y cierro. ¿Por qué cierra con esa, Maestro? Porque es la canción más famosa mía. Es la que grabó Diomedes, Sin medir distancia. Y Confidencia porque sentimentalmente fue la primera. Entonces abro con ella. En medio de tantas canciones, ¿cuántas tiene ya el número de canciones compuestas? No, más o menos tengo como unas 110, 115 canciones. ¿Hay algunas que tenga inéditas? No. ¿Guardaditas todas? Todas están grabadas. Al ruedo, al ruedo. Sí. Todas están grabadas. ¿Hay alguna canción que le haya, que se le haya dificultado de pronto, que tenga un grado de, que usted diga, esta me costó, pero salió? Cuando dice que la violencia no nos llegue al valle, que grabó Diomedes, en esa época ya venía la violencia entrando al departamento del Cesar y yo me hacían esa pregunta. Si es bueno que yo me meto en problemas de política, cuando yo solamente he sido un cantor de mi propia existencia, ¿será que yo me puedo meter por ahí? Pero después me acordé que yo, estando en Bogotá, hice una canción que me grabó Alfredo Gutiérrez, que se llama El niño de la calle. Que los niños pidiendo limón en la calle, que decía, pero qué triste que llore un niño, que llore un niño desconsolado. Va por la calle sin rumbo fijo, pidiendo apenas cualquier centavo. No tienen padre, no tienen madre, hijos de nadie, desamparados. Entonces, dije, no, si la puedo hacer, y la hice, sí. Mi niño se creció. Es una canción muy bonita. Sí, esa canción tiene una historia muy bonita y muy real. Los cantos míos son reales. Son diversas. Sí, yo no tengo imaginación para crear, como en la modernidad que vivimos, no había celulares, no había internet, entonces, era para poder uno inspirarse, tenía uno que vivía su propio mundo, ¿no? Ahora se lo inventa uno o lo ve por medio de la comunicación. Yo era muy apegado con el hijo mío, el mayor Gustavo José. Entonces, cuando cumplió 10 años, yo hacía la siesta con él y de tarde, yo notaba que él quería irse para la calle, a jugar con los amigos y no conmigo. Noté ese vacío y yo esa canción la hice con una gran tristeza que se llamó, ya mi niño se me creció. Esa canción la hice yo con todo el alma, me acuerdo que la terminé como en la madrugada. Cántanos un poquito, maestro. Esa dice, el hijo que tanto quiero, me vino a endulzar la vida y con mi madre querida, lo que más quiero, lo que más quiero, son dos amores que tengo, el uno nuevo y el otro viejo, que era mi mamá. Ay, qué bonito. Maestro, en medio de todas las personas que le han grabado los cantantes, porque son muchos los artistas que han llevado sus canciones, sus composiciones a éxitos. ¿Cuál de pronto ha sido el que más fama o más relevancia ha tenido de las canciones? Bueno, es difícil porque hay como cuatro o cinco. El que más me grabó fue Jorge Oñate. Para mí, las mejores canciones mías, me las grabó Oñate. Yo a Dioméde, porque Doñate nació primero, artísticamente que Dioméde, cuando yo a Dioméde irrumpió, yo le di camino largo y él se emocionó. Yo digo, Oñate, Dioméde, Poncho Fuleta, que era muy allegado a mí, también me grabó tanto que te canto, mi niño se creció, así fue mi querer, corazón martirizado, amores que van y vienen aquella tarde, etcétera, etcétera. Oñate, Iván Villazón, los que me grabaron a mí fueron Poncho Fuleta, Dioméde, Dioméde, Jorge Oñate, Iván Villazón y Beto Zabaleta, fueron los primeros. Los cantantes de ahora a veces me dicen, bueno, ¿y por qué no te grabó Juan Amos Silvestre Dangón, que es pariente tuyo, la mamá de él, es prima hermana mía, la abuela, perdón? Bueno, yo digo, no, porque yo soy del siglo pasado, cuando Silvestre empezó a cantar ya yo me había retirado, sin embargo, él me grabó para YouTube, que es la moda, me grabó para Randas Inolvidables y me grabó, cuando me hicieron homenaje en el Festival Vallenato, me grabó El Cariño de mi Pueblo, sino que ya yo no tengo canciones inévitas, entonces los cantantes modernos no pueden grabar. Maestro, ¿cómo está la pluma en estos momentos? ¿Sigue componiendo? No, 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 como te dije, yo dejé de componer por ahí en el año 95, se empezaron a morirse los amigos, dejé de tocar esto, las parrandas, entonces me dio como nostalgia y me fui enfriando, esa pregunta yo me la hago, ¿por qué se me fue la inspiración? Y no he encontrado la respuesta. Yo creo que, porque no tengo imaginación para componer, porque yo los cantos que hacía, eso me nacían del alma y no estaba pendiente que me iba a grabar, que me iba a grabar Poncho Puleta, que en esa época, como estaba empezando, uno se canta y uno ni sabía uno quién se le iba a grabar. Ya después, con los años, sí, yo más o menos decía, esta le queda bien a Oñate, esta le queda bien a Poncho, así que... Me desanimé y me retiré y me volví a componer. Mi última canción la grabó Dios me decía, a un ladito del camino, que la grabó en este siglo, pero yo grababa en unas grabadoras pequeñitas que existían y tenía un cassette en un baúl y por ahí, como en el 2003, abriendo yo el baúl, sacando... La encontré. Sacando y encontré, ahí decía la fecha, 1995. O sea que esa canción en el siglo pasado, él me la grabó en este siglo, sí, a un ladito del camino. Una pregunta que hacía aquí, dice el productor, porque el maestro es administrador de empresas, pero en medio de ese estudio, ¿cuándo empieza la ejecución y la interpretación de estos instrumentos, como es el acordeón o la guitarra? Sí, yo me fui para Bogotá a estudiar Administración de Empresa en la EAM, y allá había una academia, y estudié solfeo, dos años, entonces aprendía a tocar. Al principio tocaba tangos aquí, boleros, y cuando ya empecé a componer, ya entonces cogí este acordeón, aquí donde yo me ayudaba a hacer las melodías. ¿Cuántos años tiene este acordeón? Este acordeón, claro, que esta no es la primera, yo he tenido ya como cinco acordeones. Esta es la última, esta fue como de la época del 90, más o menos, y entonces, esta era mi arma favorita. Muy académico, como muy juicioso. Cuando voy a hacer mis canciones, yo lo primero que hago es poner el título, y yo me lleno de euforia, para mí es un acto simbólico, yo cuando voy a componer, mi mamá me criticaba porque trasnochaba, y digo, tú estás muy flaco para trasnocharme, entonces, me ponía una cortina negra, y yo hacía los cantos en el cuarto mío, pero era oscuro, no entraba la luz, y me tocaba a la hora del almuerzo, te voy a servir el almuerzo, y yo me dediqué entonces ahí a componer mis canciones. Cuando yo venía, una fecha de un corpus Christi, de una parranda en Atanque, veníamos por vuelta y patillar con unos amigos, yo venía en la camioneta con Hugo Martínez, y Raúl Moncaliano, y el cuinky, y por el pozo Hurtado, yo miré si estaba un sol resplandeciente en Valle del Par, y dije yo, qué paisaje de sol tan lindo, y me sonó la palabra. Paisaje de sol, llegué a mi casa, la apunté, y en la noche empecé a hacerlo. Además, ¿es una hora de la historia de la legenda de la edad? ¿Dos canciones? Sí, los primeros rumores de viejas voces, un canto promisorio, hay un vaticinio yo de que nuestra música se va alejada por la modernidad, que vamos a perder esa esencia junglaresca de nuestra música, y es como una premonición que llegó. No dejes que otros te cambien el sentido musical. Bueno, ¿cuál es su punto de vista referente a eso que usted ya, con mucha anticipación, observó que venía del vallenato? No, eso es ineludible, que eso no lo digo yo ni nada, es la realidad del mundo, cada época. Mira, hasta las modas, las mujeres antes usaban trajes acá, ahora, todo va cambiando, la moda, la ropa, las camisas, y la música. Y entonces los jóvenes tienen un entorno distinto, llegó la televisión, cuando yo estaba pelado no había televisión en Bayupac, yo oí era una música, la música que oíamos era una emisora de Venezuela, Maracaibo, tanto que yo oigo el himno de Venezuela y lo siento como si fuera el de Colombia. Me dejé chiquitico oyendo. Entonces no teníamos esa influencia. Por eso había más pureza, porque todo intrínsecamente le salió uno de ahí, no había influencia foránea en lo que uno iba a hacer. De externa, de lo que uno iba a hacer. Entonces, ahora con esta modernidad, pues los muchachos viven un mundo diferente, ¿no? El que se ponga a hacer vallenato, estilo Escalona, estilo Leandro Díaz, de pronto ni le graban ya, porque ya están las clásicas. Entonces, cada cual vive su mundo y eso es ineludible y eso hay que aceptarlo. No solamente en la canción, en el comportamiento del ser humano ante la vida es diferente. Pero igual también está la tarea de preservar. Sí, yo lo que digo sí es que no se alejen tanto de la raíz, de la esencia. Pero yo noto que la música de crónica, de narración, está pasando de moda. Eso sí lo siento y lo palpo yo. Está pasando de moda. Maestro, ¿cómo son sus días ahora que ya se ha retirado un poco de todas esas actividades sociales y también esas parrandas, esos cantos? No, yo estoy bien retirado. Mira, antes de ayer se murió mi gran amigo, Luis Eburrola, y no pude ir porque, mira, cuando murió el amigo mío, el turco pabañón, me pegó el sol, duré 10 días tumbado, me salió flema en los pulmones. Y los médicos me dijeron que no, tengo que salir después de las 5 de la tarde o no. A misa voy al centro comercial donde hay aire, porque ya a mi edad ya uno se vuelve delicado. Entonces yo no puedo asistir a entierro. Me dio también tristeza los 25 años de la muerte de mi viejo amigo Hernando Marín. Tampoco pude ir porque ese sol a las 3 de la tarde yo ahí no. Y la muerte de Luis Eburrola también. Yo llego a una parte, entro a la casa, pero ya poder caminar. Yo camino aquí, yo hago ejercicio, camino aquí en el Parque Novalito, pero a las 6 de la tarde o a las 5 y media que haya fresco. Ahora no me atrevo a salir. Y aquí salgo a las 5 en punto. Estoy preso, estoy en una jaula. Maestro, observamos esta pared que tenemos aquí al frente, donde hay muchos, pero muchos reconocimientos, hay muchos homenajes, hay muchos pergaminos que traen alusión toda esa grandeza de Gustavo Mujeres Caliente. ¿Usted ha podido vivir eso en vida? ¿Usted nos ha podido gozar? Cada uno de los homenajes, el Festival de la Leyenda Vallenata, el reconocimiento con la escritura en cera. Mira, hay algo bonito. Cuando la Cámara representaba, antes uno consiguió Alfonso Campos, mi gran amigo, Poncho. Y en el Senado, unos amigos me criticaron, porque yo cuando el Senado me dio la orden de caballero, ahí está, que yo tenía que ir a Bogotá con pompa, con sacos, para hacerlo allá, yo dije, Poncho y me dijo, escoge, o allá, o te lo hacemos aquí en Bayupac. Y yo lo hice en la Casa de la Cultura, le dije, Poncho, yo lo quiero en la Casa de la Cultura con mi hija. No fui. ¿Así como usted dice que le gusta? Sí, me gusta. Sí, es que hay un homenaje, claro. Está la gobernación del Huila, en Neiva, la alcaldía de Bucarabanga, el Consejo de Cartagena, la Asamblea, la Alcaldía y el Consejo de Barranquilla. Hay bastantes condecoraciones. Maestro, mucha tela por cortar, pero ya para ir cerrando, ¿cómo le gustaría, bueno, son 62 años de vida artística, son 85 años ya de vida, gracias a Dios, ¿cómo le gustaría que lo recordaran siempre? No, como estoy viviendo ahora, que me recuerden con alegría, con tristeza, que canten mis canciones el día que yo me muera y que me consideren como la persona que soy, un hombre que cantó triste en el baile, que amó a su tierra, que apreció mucho a sus amigos, que no sintió envidia por nadie, que no fue egoísta, ni defectos los tengo, lógico, pero yo me considero una persona de alma limpia, yo no tengo remordimiento en la vida de nada, te cuento y no lo vas a creer. Nunca en la vida peleé con nadie. Me decía un amigo, ¿por qué ibas a pelear? Porque tú eras muy delgadito, yo cuando estaba joven, llegaba a una reunión y si yo veía que alguien empezaba a hablar de mí o me miraba feo, yo me salía. Nunca tuvo un sí. ¿Cómo le va con la esposa? Porque mi esposo dice que yo soy una peleonera, que nosotros las mujeres somos las peleoneras. Jenny, pues, fue una mujer muy tolerante, y a ella también le debo que me quitó del vicio del alcohol, porque yo tenía dos barras, una que era con los pavallos, con acordeón y eso, y la otra con el trío Malanga, que era con guitarra, y parrandeábamos por allá, con Carlitos Peleta, con Nelson Génico, allá donde Carlitos, y eran dos épocas, dos festivales de mi alma diferentes, uno con acordeón y otro con guitarra. Bueno, maestro, qué bueno conocer un poco más de la vida de esta persona que le ha dado tanto, que le ha aportado tanto a nuestra música, Vallenata, gracias por abrirnos las puertas de su casa, y por supuesto, gracias por todo lo que nos ha entregado, y nos ha permitido disfrutar a través de esas letras. Mucho gusto, encantado. Gracias a ustedes también por acompañarnos, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. 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 Gracias.